En otras noticias, habitantes del barrio Valle de Lili impiden desde esta madrugada el cierre de vías y el ingreso de maquinaria para la ejecución de la obra de la terminal sur del Mío. Según el cronograma de Metrocali, la construcción arrancaría el próximo lunes. Esta mañana cuando llegó la maquinaria para iniciar las obras del terminal sur del Mío, habitantes aledaños al proyecto se opusieron al arribo de las retros. Nos van a acabar con esta zona verde que acá tenemos y van a acabar con la tranquilidad. Los ahorros de toda una vida que van a quedar enterrados en esta obra que nosotros realmente nos necesitamos. Hay sitios en Cali que sí necesitan que le metan el mío. Para el presidente de Metrocali, quienes se oponen al avance de la obra son una minoría. No me cabe la menor duda que el grueso de la Comuna 17 valora el esfuerzo que pretende esta obra. Lo que quiere la entidad, lo que quiere el alcalde es empezar a dar respuestas a los problemas de movilidad y de congestión del sur de Cali. Asegura además que la CBC le dio el visto bueno a la terminal sur, pues la obra no afectará el humedal del cortijo. La obra a la terminal sur no afecta el humedal del cortijo, que la obra se encuentra a 81 metros de distancia del humedal cuando la ley exige mínimo 30. Dice también que el proyecto en su conjunto comprende mitigación ambiental. Esa mitigación ambiental se hace en los 3 kilómetros que interviene el proyecto. Se deben hacer 27 de recuperación. Eso tiene que ver en fauna, recuperación por supuesto forestal y mitigación de reducción y compensación. La intervención en el sector continuará, pues según Metro Cali, la obra es necesaria para descongestionar el sur de Cali. 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 Cali.